¡Hola amigos del canal Random! Como parece que os gustó el vídeo de errores de Resident Evil 2, pues vamos a seguir con la saga. Hoy hablaremos de... Resident Evil 3, extinción. Al igual que en la primera película nos encontramos a Alice despertando en la ducha y poniéndose un vestido rojo. Alice muere tras caer en una de las trampas y llevan su cuerpo con el resto. Parece que todas eran clones. Al subir por el ascensor con el cadáver del clon vemos que aparece un libro en el suelo que antes no estaba ahí. Por cierto, en la segunda película vimos que los muertos se levantaban de sus tumbas convertidos en zombies aunque no habían sido mordidos. ¿No deberían también levantarse los clones por el hecho de estar muertos? ¿O es que en cada película cambiamos las reglas? Pero lo mejor de todo es que por culpa del virus se secaron los ríos y el planeta se volvió desértico. ¿Pero qué demonios es esto? ¿Qué pasa? ¿Los zombies son devoradores de agua o qué pasa aquí? No tiene sentido ninguno, joder. Alice acude a una llamada de rescate que resulta ser una trampa, pero consigue escapar y llevarse unas cuantas armas. El primero al que mata cae de espaldas y vemos que tiene la cabeza hacia un lado, pero al cambio de plano la tiene hacia el lado contrario. ¿Y qué le pasa a esta mujer? ¿Se cepilló los dientes durante la escena? ¿Y qué me decís de las armas que había en la mesa? Vemos que un perro se las lleva por delante y al siguiente plano están perfectamente colocadas. ¡Realismo! El doctor Isaacs monta una reunión con Wesker y otros miembros de Umbrella repartidos por todo el planeta. Según él, podría revertir el efecto del virus T usando la sangre de Alice. Y digo yo alma de cántaro, ¿por qué no tomaste ninguna muestra al final de la segunda película cuando tuviste la oportunidad? Pero no nos olvidemos de la tontería más grande de esta escena. ¿Por qué les ponen a todos un vaso de agua si son hologramas? ¿Escasea el agua y hacéis esta idiotez? ¡Sois unos salpicapatos! Alice encuentra en una gasolinera un cuaderno que indica un posible lugar donde podrían estar a salvo de todo. Al llegar mató al gasolinero zombie con una flecha, la cual vemos se cambia de ángulo según el plano. También vemos que las manchas de sangre desaparecen y ya para rematar al extra lo ponen en la sombra para que no le dé una insolación. Olivera se encuentra en el convoy dirigido por Claire Redfield acompañado por un buen grupo de supervivientes. Vamos a ver, aparece Claire Redfield porque sí. Es un personaje de los juegos y hay que meterlo. Pero no sabemos qué pasó con Jill Valentine ni con la niña que tenía antídotos en la fiambrera en lugar de Donuts. No sabemos nada. Nos ponen a los nuevos personajes en un mundo de Mad Max con zombies y ya está. Llegó la hora de la cena y reparten las pocas provisiones que les quedan. Mientras tanto, Alice anda por ahí leyendo el cuaderno que encontró. Además de comida, buscan gasolina, aunque yo no me fiaría de una varilla para medir el nivel de combustible que se acorta según el plano. Por cierto, ¿de qué se alimentan los científicos que están en el laboratorio de Umbrella bajo el desierto? ¿Por qué duerme Alice en medio del desierto con una fogata al lado? ¿No podría esto atraer a los zombies? ¡Ah no! ¡Que ahora es una Jedi! Al día siguiente, Claire y compañía despiertan rodeados por cientos de cuervos digitales e intentan huir de allí. Que sí, que esto es igual que la película de Hitchcock pero con pájaros zombies. ¡Jua! ¡Qué homenaje al cine! Bueno, vamos a ver. Lo de pájaros zombie es relativo. Se supone que han mutado por comer carne infectada. Pero si fueran zombies, ¿no deberían estar putrefactos o caerse a les las plumas? En fin, eso no queda muy claro, como nada en la saga. Aunque lo más importante es que este tío es gafe. Primero le mordió un zombie, luego la ambulancia donde iba quedó atrapada en la arena, luego el autobús donde sube se estrella y por último matan a su novia. Al estrellarse el autobús, Oliveras y los demás van a rescate y abren las puertas de atrás para que los pasajeros puedan subirse a una furgoneta. ¿Pero por qué no arriman más la furgoneta al bus en lugar de poner un puente? Así los pájaros no podrían atacarlos. ¿Y cómo caben todas las personas del autobús en una furgoneta que está llena de aparatos electrónicos? ¿Y de dónde demonios ha salido este cadáver? Recordemos que las ventanillas del autobús estaban cerradas y que solamente quedaban dentro la novia y el gafe. ¡Ah! Aparece Alice justo a tiempo para salvarlos. El poder de Alice parece crear unas ondas llamadas alfabeta mediante las cuales el Dr. Isaacs consigue localizarla. Gracias a un satélite de Umbrella, el Dr. encuentra a Alice, pero en esta escena hay un agujero espacio-temporal, ya que tras el esfuerzo de hacer barbacoa de cuervos, Alice se desmaya y se despierta con una pulsera en la muñeca que según esta chica le regaló anoche. ¿Cómo que le regaló anoche? ¿Siguen en el mismo día? ¿O es que han tardado un día y una noche entera en enterrar a sus compañeros? El Dr. Isaacs le dice a Wesker que hay un 62% de posibilidades de haber localizado a Alice y que necesita su sangre y su estructura genética para crear un antídoto que domestica a los zombies. Alice les muestra el cuaderno que indica que en Alaska no hay infección, pero Claire no se fía, así que Olivera le dice que cada vez son menos, que al principio eran 50, luego 40 y ahora 30. Pero eso se contradice con lo que le dijo antes a Alice, ya que le contó que habían perdido a la mitad del grupo en el ataque de los cuervos. Hemos perdido a la mitad del convoy. O eso o es que aquí nadie sabe sumar y restar. Antes de dirigirse hacia Alaska necesitan comida en combustible, así que deciden ir a Las Vegas para aprovisionarse. Durante el camino vemos huellas de vehículos que son recientes, pero ¿cómo es posible? ¿No se supone que ellos son los únicos supervivientes? ¿Cuántas veces habéis rodado esta toma? ¡Chapuceros! ¡Cutres! Una vez en Las Vegas se dividen en busca de un depósito de combustible, pero en su lugar se encuentran con un contenedor lleno de zombies. ¡Lleno de zombies no! ¡Lleno de zombies infinitos! ¡Porque no se acaban nunca! ¡Es imposible que hayan salido tantos de ahí! En fin, los zombies trepan por la copia de la torre Eiffel y alcanzan a Johnny Cage, al cual agarran con el brazo izquierdo, pero al cambio de plano lo agarran con el derecho, y además desaparece el sombrero. Finalmente se tira con los zombies cayendo de espaldas, pero mágicamente ahora está de frente, y aunque iba camino a la arena, misteriosamente se choca contra la estructura de la torre y muere. El gafe de L.J. se convierte en zombie y muerde a Olivera, mientras tanto los de Umbrella intentan encontrar a Alice, pero ella funde el procesador del satélite. Parece que los poderes Jedi de esta chavala llegan hasta el espacio. En fin, el doctor se sube al helicóptero, aunque un zombie lo atrapa y le muerde. El piloto le dispara en el lado derecho de su cabeza, pero al cambio de plano tiene la herida en la izquierda. De alguna forma que no explican, Alice consigue seguir el rastro del helicóptero y encuentran la base de Umbrella. Así que como mordieron a Olivera, este se lanza en plan suicida para que el resto pueda llegar hasta el helicóptero. Pero antes de morir, se fuma un porrino. Tras la explosión, entra el vehículo de Claire y un camión que... ¿Cómo? ¿Pero de dónde salió ese camión? ¿Lo veis aquí? ¿Y aquí? ¡Ha aparecido de la nada! ¡Viva la continuidad! Por cierto, no habría sido más fácil que un par de personas fueran a por el helicóptero y luego aterrizaran donde están todos los supervivientes, ¿por qué arriesgan la vida de todo el mundo y los meten en un sitio lleno de zombies? ¡Es absurdo! ¡Pero cuánta gente cae ahí dentro, venga ya! Isaac se inyectó varios sueros con la esperanza de no convertirse en zombie, pero la cosa sale mal y se transforma en un tyrant. Al llegar Alice, el laboratorio está hecho un desastre y la inteligencia artificial le dice que con su sangre se puede crear un antídoto que acabe con la epidemia. Pero vamos a ver, señores de Umbrella, ¿no habría sido más fácil hablar con ella desde el principio para que juntos salvaseis a la humanidad? Y así de paso nos ahorramos tantas películas que cada vez son peores. Alice se encuentra con uno de sus clones pero parece morir asfixiada, así que decide acabar con el doctor y poner punto final a esta historia. La muchacha usa sus poderes, pero parece que el calvo malvado puede hacer lo mismo que ella, aunque con más fuerza, así que tras caer en el pasillo de los lásers, el clon de Alice que seguía vivo mata al doctor, mientras Alice se cubre con sus dos brazos, pero al cambio de plano solamente se cubre con el izquierdo. Total, que Alice amenaza a Wesker y se encuentra a todos sus clones. FIN Si queréis mi opinión sobre la película, bueno, pues con un par de frases yo creo que se entiende. ¿Cómo te llamas? Me llamo Burger, porque me encontraron en un Burger King. Vale, 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 pues esta película debería llamarse papelera. Hay que llegar, que llegar, que llegar, que llegar, a los diez minutos todos. Porque si no YouTube no nos deja poner más anuncios. Bueno, ya hemos llegado, ¿no? Eh, no, todavía nos falta. Vale, pues sigamos. Pero bueno, lo ponemos en bucles y la gente no se da cuenta. ¿Cómo no se van a dar a mí? Hay que llegar, que llegar, que llegar, a los diez minutos todos. Porque si no YouTube no nos deja poner más anuncios. Bueno, ya hemos llegado, ¿no? Eh, no, todavía nos falta. Vale, pues sigamos. Pero bueno, lo ponemos en bucles y la gente no se da cuenta. ¿Cómo no se van a dar a mí? Ah, tú déjame hacer a mí. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!